bienvenidos a un nuevo avance de pasión de gavilanes 2 recuerden suscribirse y darle me gusta si más esperamos mañana será el día que todos estamos esperando el día que jimena por fin va a encontrar a la mamá de eduán así que evidentemente las cosas se van a salir de control bienvenidos a un nuevo avance y bienvenidos a un nuevo análisis de capítulo y de resumen de pasión de gavilanes 2 recuerden que aquí estamos hablando de todo lo que pasa en pasión de gavilanes y es que la pasión se apodera de estos increíbles hombres no sólo les estoy hablando de juan david sino también les estoy hablando de todos los hombres reyes y es que bueno aunque las cosas no están muy bien para juan él sigue enamorado de su esposa también juan david ha comenzado a amar profundamente a rosario montes y está entregándose a ella completamente y es que ella apenas la ve se derrite por ella ustedes qué tal les ha parecido esta relación la relación de rosario montes y juan david reyes también la curiosidad va a salir a flote y solamente no solamente les estoy hablando de jimena también les estoy hablando de otros personajes que van a salir más adelante jimena por fin se va a encontrar con la mamá de eduán esto después de tener una conversación con su hermana en donde le dice que la ha visto bastante interesada en esa casa y porque pues no se anima a ir a ver qué es lo que hay allá ella evidentemente para tomar en cuenta esta apreciación de su hermana irá directamente a la casa y es allí donde se encontrará con la mamá de eduán cómo será este encuentro mañana lo vamos a saber y es que el momento ha llegado el momento que todos estábamos esperando desde la semana pasada incluso desde el avance semanal se encuentro entre jimena y pues obviamente la mamá de eduán déjenme saber ustedes qué piensan déjenme saber ustedes qué creen que va a pasar entre estos dos entre estas dos y pues finalmente qué creen que va a pasar con la relación de jimena y su pareja sin más preámbulo nos vemos en otro vídeo no olviden suscribirse al canal dejar su comentario y pues está muy pendiente a todo el contenido que subo en mis redes sociales sin más preámbulo nos vemos en otro vídeo chao chao